Jueves de la sexta semana de Pascua, del Evangelio de Juan, capítulo 16, 16-20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Nuevamente Jesús insiste en que tiene que irse. Y sabe lo que ello significa para los discípulos. Los discípulos no entienden y alguien debería preguntar a Jesús. Por eso el Maestro se adelanta. Pero claro, tampoco es que aclare mucho la situación. Dentro de poco no me veréis, dentro de otro poco me volveréis a ver. Más tarde entendieron que se refería a la muerte y la resurrección, pero en ese momento no aciertan a lo que Jesús quiere decirles. La ausencia, la muerte de Jesús, provocó tristeza y lágrimas. Y sólo la esperanza que Él les transmite, la de que pronto volveréis a verme, es la que hace que no se desmorone el grupo. Y aún así, en el momento de la pasión, todos se marcharon. Hoy, estos versículos del Evangelio nos proponen distintas reflexiones o preguntas. ¿Qué sería mi vida sin Jesús? ¿La ausencia de Jesús me produce tristeza y vacío? ¿Sé aprovechar adecuadamente el hecho de que Jesús se hace presente en mi vida cada día, a través de la Eucaristía y sobre todo a través de los hermanos? ¿Descubro al Cristo vivo en estos acontecimientos? La ausencia de Jesús es el pecado. Si Jesús no está presente en mi vida, las cosas dejan de tener sentido. Pero, ¿de verdad lo pienso así? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.